Cruzarse con un animal en la carretera, sufrir un aquaplaning o evitar un atropello son algunas de las situaciones críticas a las que estamos expuestos cuando nos ponemos al volante. ¿Cómo reaccionarían ustedes ante estos momentos de emergencia? Ahora algunas autoescuelas utilizan simuladores para que sus alumnos sepan cómo actuar ante cualquier peligro sin ponerse en riesgo. Vamos a hacer un recorrido por ciudad. Mira, tenemos peatones que no sabemos si van a cruzar, si no van a cruzar. Esto no lo podemos encontrar. ¡Uy! ¡El niño! Por eso nosotros recomendamos esperar a que el peatón termine de pasar. La lluvia puede aparecer en cualquier momento. Lluve bastante. Mira, es que está la calzada llena de agua. Sí, sí. ¡Uy, uy, uy! No puedo. Se ha producido el aquaplaning. Estos hechos ocurren en ciudades, pero ¿qué pasa fuera de ellas? Vamos a ver con José María, instructor de autoescuela, ¿qué beneficios tiene el uso de este simulador para los futuros conductores? Se forman mejor en un entorno seguro y están capacitados para hacer frente a cualquier circunstancia. Aquí no corre ningún riesgo el hecho de meter tercera o marcha atrás cuando está avanzando hacia adelante. ¿Qué situaciones se pueden recrear de la vida cotidiana? Todas, si circulamos por una carretera convencional y viene un animal, aquí está recreado. Si hay condiciones climatológicas adversas, aquí están recreadas. Cristina, frena. Mucho cuidado. Frena, que te lo llevas. El asiento también se mueve, ¿eh? El asiento va acorde con los movimientos reales de un vehículo, claro. Esto no tiene como desventaja que a lo mejor los conductores se quitan el miedo y luego pueden llegar a no ser muy prudentes en la carretera. Tendría un peligro lo que dices, que siempre te ponga el mismo escenario, pero el hecho de que aquí tengamos un amplio abanico de actuación supone que no repitamos en exceso el mismo escenario. Ahora niebla. Niebla y de noche. Dos dificultades juntas. Ahora vamos a vivir la realización de la conducción bajo los efectos del alcohol. En el movimiento del volante, en la percepción del entorno, en la observación, está totalmente deforme. No lo percibimos normalmente así, pero en realidad es eso lo que está ocurriendo. Se ve súper borroso. Y ahí lo tienes, es inevitable.